Buenas noches, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Mi nombre es Adriana, ya nos conocemos. Estamos en un nuevo video con nuestra querida Pombashira. ¿Para qué? Para hacer un dominio, un ritual de amor. ¿Qué implica este dominio? Como ven, simplemente una velita de Pombashira. Esto es ideal para hacer los días viernes. Siempre podemos nombrarla ella, porque hay muchos tipos de Pombashira. Entonces, bueno, a la que es nuestra fiel cumplidora. No tenemos que ir a alguna especial. ¿Qué vamos a hacer? Una velita de Pombashira la vamos a untar con lo que es Dende para que tenga fuerza. No escribimos el nombre de nadie, de nuestro ser amado, nada. Esto es luz para nuestra entidad. ¿Qué hacemos? Una vez que hacemos eso, vamos a encender la vela y mientras ya estamos trabajando con esta velita encendida, vamos a tomar un papel, como se ve acá. Vamos a escribir el nombre de nuestra persona especial tres veces y lo vamos a pisar con el nuestro tres veces. Una vez que hacemos eso, si tenemos, agregamos la fecha de nacimiento, también pisándolo con nuestra fecha de nacimiento. Lo doblamos tres veces y lo atamos con un lazo rojo que tiene que tener tres nudos. Una vez que hacemos eso, eso es todo el ritual. Una vez que hacemos eso, vamos a despacharlo en un lugar frondoso con flores. Si no tiene que quedar en casa, tiene que ir a un lugar, un parque que tenga flores. Esto lo podemos repetir los viernes de cada mes. Recuerden que todo proceso tiene un fundamento de tiempo. Mayormente podemos obtener respuestas de nuestro ser amado si es que estamos sin contacto a partir de la semana, tres días, 14, 21. Recuerden eso. Y recuerden también que cuando hacemos un ritual de amor, uno tiene que tener paciencia. No tiene que dejar de vivir porque hizo el ritual de amor, porque si no estancamos la energía. Tenemos que dejar que fluya con nuestra querida Pombayira como de las cosas y vamos a obtener el resultado. La ansiedad no nos ayuda. Entonces recuerden, vela de Pombayira, Dendé, papelito, tres veces nombre, tres nuditos y lo despachamos en un lugar con flores. Espero que les haya gustado, es súper sencillo. Les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto.